y su centro de votación y si se sabe la mesa coloca la mesa para estar ubicado rápidamente eso se pasa en una tabla de excel y se envía a Caracas para que desde allí se haga la selección equilibrada de los testigos de mesa así pues que allí tiene si usted vive en Maracaibo usted anota el número 1 lo anota no lo marca porque eso no es para marcar es para anotar le van a salir la lista de los parroquias de Maracaibo le escribe el número de la parroquia y le va a salir un grupo de whatsapp y allí usted se va a incorporar se va a incorporar el gobernador de portuguesa amenaza a opositores denuncian en Primero Justicia y en Vente Venezuela este domingo 5 de mayo María Beatriz Martínez presidenta de Primero Justicia y la coordinadora estatal de Vente Venezuela en el estado portuguesa María Oropesa denunciaron que el gobernador de ese estado primitivo sedeño amenaza y justifica las detenciones contra líderes de la oposición venezolana no sabía que el señor primitivo también anda en esa onda porque en esa onda anda el gobernador del estado Trujillo no sé por qué se comporta así, por qué se comporta de ese modo tan ultra radical el país de España, los traidores que hablan al oído de Nicolás Maduro el chavismo revela un plan urdido entre uno de sus ministros más poderosos y la oposición para hacerle caer en el pasado el chavismo revela un plan urdido entre uno de sus ministros más poderosos y la oposición para hacerle caer en el pasado el presidente de Venezuela ha denunciado otros complot para victimizarse pero esta vez el complot supuestamente era en su propia casa, con sus propios hermanos de partido el más importante fue vicepresidente, ministro de relaciones interiores, gobernador del estado de Aragua presidente de Petróleos de Venezuela y estaba conspirando para tumbar a el señor Nicolás Maduro Moros esto es una cosa compleja a ver, Maduro dice acá Noticias 24 Carabobo Maduro sobre el chicle de Cilia, vamos a relanzar la misión sonrisa el presidente pues ha conseguido por ahí un mecanismo para unir a las personas que tienen déficit dentales para ayudar